Desde la nave, ya no cree que el amor, el Nino Ya se cansó de que con ella estén jugando Ahora ella de su vida tiene el mando Se la pasa de aquí pa' allá viajando Y ya no quiere nadie a su lado Y ahora, mejor se queda sola Ya nadie la controla Y el amor ya ni se nombra Y que se joda, la cuenta pa' la maldad Ya no cree en el amor, su tinga en la soledad Cupido a ella la jodió Ahora solo va a janguear, porque así está mejor No está la pena con el humo y alcohol Ya no cree en el amor, su tinga en la soledad Cupido a ella la jodió Ahora solo va a janguear, porque así está mejor No está la pena con el humo y alcohol Tiene el corazón bien frío Ella ya no cree en amores, de tanto que la han jodido Ahora es mala con cojones, ya no, ya no Ella ya no cree en nadie, ya no, ya no Ahora se va pa' la calle Ya en nadie confía, ahora anda bien Lucía No le hablen de amor, porque solo tiene más que aborrecía Sale de noche, llega de día, y ya nadie la para Es imposible que llegue alguien y ella le corte la agua Y ahora, mejor se queda sola Ya nadie la controla Y el amor ya ni se nombra Y que se joda Está puesta pa' la maldad Ya no cree en el amor, su tinga en la soledad Cupido a ella la jodió Ahora solo va a janguear, porque así está mejor Está puesta pa' la maldad, ya no cree en el amor, su tinga en la soledad Cupido a ella la jodió Ahora solo va a janguear, porque así está mejor Está puesta pa' la maldad, ya no cree en el amor, su tinga en la soledad Cupido a ella la jodió Ahora solo va a janguear, porque así está mejor Valentina, Daniela, las amo La compañía, nos fuimos Ritmo Ya no crees en el amor Sutil y en la soledad Tú pido a ella y a la joven Ahora no lo voy a cambiar Porque así es, no me voy Bata la queja con el humo y alcohol